Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Respira, tu lado salvaje. Respira, sin miedo morder. Continuamos en la noche de Túnel 57, momento de un invitado más y por segunda semana consecutiva, otro originario de España, podemos decir. Me vamos a pedir ahora mismo que se presente. Buenas noches, ¿cómo andás? Decínos tu nombre. Yo soy Aitor Flamingos y vengo de Madrid. De Madrid, señor. ¿Hace cuánto que estás acá en la Argentina? Desde el 1 de julio. Bueno, hace bastante, dando vueltas. ¿Cómo viene este contacto con Argentina tuyo? Pues por mis amigos que han venido a tocar a Madrid. Sí, señor. Y nos hemos hecho amigos tocando, que es la mejor forma de hacer amigos. Claro. Y me han invitado aquí a tocar. Vamos, no he parado de... O sea, la gente con la que tocas, la gente que he conocido allí y gente nueva que he conocido aquí, que son todos hermosos. Sí, señor. Bueno, ¿nacido en dónde nos dijiste? ¿Aitor? En Madrid. En Madrid. Aunque el nombre sea vasco. Sí, señor. Bueno, el apellido, yo te... Bueno, no sé si lo decimos, ¿no? Pero yo te preguntaba si era nombre, apellido real o artístico. Contanos de dónde viene. El apellido viene de mi disco favorito del mundo, que es Flamingos, de Boomburi. Sí, señor. Y yo cuando escuchaba tu música, un poco antes de... Porque siempre digo, ¿no? El invitado no está acá porque sí, sino porque me gusta lo que hace. Si hubiese escuchado lo tuyo y no me gustaba, lamentablemente diría, mirá, no, no me va. Pues muchas gracias por la parte. Tiene ese saborcito, ¿no? Boomburi, algunas cosas tuyas, ¿no? A mí aparte me encanta, todo el mundo lo sabe porque siempre hincho con Boomburi al aire, lo paso todo el tiempo. Así que... ¿Y cómo nace tu amor por Boomburi en este disco y lo demás también, digo, no un poco? Bueno, amor, por la música nace desde pequeñito. ¿La música de chiquito? Sí, desde nada. Pues mi padre poniendo música, de hecho, de este continente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué conocías de acá antes de meterte con la música por ahí de España? Víctor Jara, Violeta Parra... Mira. Toda la gente que ha tocado por aquí, que ha hecho canciones... Sí. Que han cruzado el Atlántico. Es que todo eso mi padre me lo ha puesto desde pequeño, lo ponía todo el rato. Bien. Y luego, pues, también siento amor por la música española. Sí, señor. Y también quiero reivindicar eso, ¿sabes? Como música cantada en español, no sé, creo que ya de por sí me gusta. Obviamente. Porque la música, el Zeppelin, me va a gustar toda la vida, claro que sí, pero hay que reivindicar también el idioma. Claro, porque por ahí uno mucho, ¿no? Pasa mucho también, digo, no sé si en España, pero acá, que por ahí uno reivindica lo de afuera es mejor, lo en inglés, ¿no? Es mejor. Claro. Pero a mí me decís, Bumbury, Bumbury me encanta, Héroes del Silencio, toda esa movida española. O sea, bueno, me acuerdo, tuve mi época de Barón Rojo, ¿no? Esas cosas, pero muchos años atrás. Pero lo del idioma alguno también está buenísimo, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Qué destacás? Digo, ¿qué nos vendés a nosotros? Digo, recomendarnos de ahora, del panorama español local de ahora, dos o tres artistas que te vengan a la mente. A mí es que me gustan un montón toda esa herencia que viene de Bumbury, Kike González. Sí, señor. Y así, también la música canción de autor también me gusta, pero me gusta más que tenga un poco de rock, la verdad. Y reivindico mucha gente con la que toco ahora mismo, o sea, allí en Madrid, que son amigos, y quiero decir su nombre, Lenita Catá, por ejemplo, reivindicó su música también. Por encima de gente como joven más reconocida. Claro, claro. El Cirguero. No sé, gente que estamos haciendo música desde lo pequeño, y cuando podemos juntarnos con más músicos y lo podemos hacer y así, pues lo hacemos. Bien. ¿En tu caso, en tu familia, familia de músicos o nada que ver? Bueno, mi padre toca la flauta travesera. Ah, mira qué lindo. Y la ha retomado ahora. Bien. ¿Pero tocaba en forma, en modo casero o tocaba en alguna...? No, en modo casero. Ok. Pero es que ese amor por la música que él sentía y por el arte en general... Claro. Yo es que lo he... Vamos, me lo he zampado desde pequeñito. Imagino música entonces todo el tiempo sonando en tu casa de chico. Todo el rato. Todo el rato. Sí. Bien. Bueno, pero vos arrancaste con una banda con un toque gótico, por lo que leí por ahí. ¡Hala! ¿No? Has investigado. Bueno, no, está en tu página también la data. Obviamente, mire, sí, ojo para... Ah, sí, 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 pues sí. Tu primera banda, así como que saliste, fue... ¿Cómo se llama? Amset. Amset. Sí. Banda de rock gótico. Sí. Sí. ¿Y ahí qué hacías? ¿Componías también? Ahí componía y tocaba la guitarra, ¿no? Cantaba. Como mucho hacía algún corete. Claro. Es que luego me crucé con una chica que me animaba a cantar. Me fui quitando el miedo poco a poco, pero sobre todo he sido guitarrista. Te animaba a cantar al frente, ¿no? A pasar al frente. Sí, sí. Pero en esa banda solo tocaba la guitarra y hacía coros. Y pasaste por un par de bandas más. Yo qué sé. Otra cosa no, pero bueno. ¿Y dentro de qué estilos te moviste? Siempre en el lado del rock. Lo que más rock. Más rock. Sí. Sí, sí. Lo que más se acerca a lo que hago ahora podría ser una banda que se llamaba la Backstage, que monté con otro amigo de la universidad. Y él me enseñó mucha música, que ahora, pues, Kike González, firmamente. Sí. Y se puede parecer más a lo que hago ahora. Claro. Pero Amstead no se parece mucho. No, claro. Rock gótico, esto de gótico que estamos escuchando no tiene mucho, que digamos. Pero quizá lo que más aprendí ahí fue a perder el miedo de tocar. Claro. Porque salíamos pintados, salíamos con la cara blanca, pelo súper largo, las uñas pintadas. ¿Tenías barba en esa época? No. No, claro. No, no. Empecé con 17 años. Y vamos a tocar a Leomani por ahí. Un niño. Sí. Y ahí perdí el miedo, realmente. Claro. A hacer un poco lo que me da la gana, que es lo que creo que hay que buscar. Claro. ¿Y en qué momento decís, no, tiene que salir Aitor al frente, digo, mi música? ¿Cuándo fue el click ahí para eso? Pues, ponele, ahí habló con vosotros. Sí. Fue en los mi... Ponele, che, tenés que decir. Ponele, che. Ponele, che. Que fue cuando empecé a hacer canciones con letra, que me daba mucho miedo hacer letras, porque tengo mucho respeto. Claro. Y yo hacía mucha música y tenía como ríos de guitarra que me gustaban un montón. Sí. Improvisar, me encanta, pero no, le tenía mucho, mucho respeto a las letras. Porque los artistas que me gustan son los que tienen letras que me dicen cosas. Potentes, sí. Y siempre tenía mucho respeto. Entonces, la primera vez que hice una letra así que me gustó mucho, ya fue como, hostia, pues tengo que defender estas canciones. Claro. La de Ternario, por ejemplo, que la he reclapado en este disco. Esa es la primera canción que hice así de, hostia, pues tengo una canción. Bien. Y ahí, pues, dije, voy a montar un proyecto con lo mío. Claro. Y así nació un poco. Y cómo nace, digo, la banda que te acompaña, ir juntando los temas. Pues... ¿Cómo fue el proceso? El batería que sigue tocando conmigo, Pablo, pues lleva tocando conmigo desde que tenemos 15 años. Que tocó también en la corte. Tocaba también en Amset, sí, sí, yo le metí ahí. Sí, 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 en todas las bandas que he acabado, pues ha estado Pablo también. Bien. Y él me dijo, a él le gustaba mucho mi música y me dijo, oye, tienes que, tenemos que defender estas canciones. Y podemos empezar por lo pequeñito, guitarra acústica. Claro, un solo set. Vos, y luego Perku, o, pues eso, Caja con Escobillas. Y así fue lo primero. Y montamos lo que se llamó Flaminformia, que era Pablo California y Edito Flamingos. Ah, qué bueno. Y de hecho el primer disco, el que manda cantilados, pone Flaminformia. Claro. O sea, ese fue Pablo, así como que me inyectó energía y a día de hoy me sigue inyectando. Claro. Y vos ya con tus otras bandas venías escribiendo cosas tuyas, pero no las mostrabas. Bueno, escribía música sobre todo, o sea, participaba componiendo música o arreglos. Ah, pero digo, tus canciones, algunas de las de ahora nacieron en paralelo. En la última banda, en la backstage, tocamos un par de canciones que ya eran mías. Sí. Y ya fue como ahí, venga, vamos a por ello. Claro. Bueno, ¿y cómo fue el cambio? ¿Cómo lo viviste vos en el escenario de estar como mi guitarra, atrás, por ahí? Pues muchas... Estar al frente del primer show tuyo solo, ¿cómo fue? Joder, pues muchas más cosas que preocuparte. Claro. La verdad, porque... Ahora, por ejemplo, cuando me contrata alguien de guitarrista, valoro esa parte de no tener que preocuparme ni de buscar la sala, ni de puedo tomarme algo antes de tocar, incluso porque con la guitarra estoy como muy suelto, o sea, como me siento... Pero lo de cantar y estar hablando entre canción y canción y estar ahí, ahí, como... Otra concentración. Intento no ser protagonista en cualquier caso, o sea, siempre, no sé, incluso en algunos conciertos me pongo a un lado, o sea, como que no me gusta esa parte de que toda la proyección sea hacia una persona, aunque haya nueve músicos, como que todo sea eso. Entonces, quizá viene de esa parte de que he sido guitarrista y soy más guitarrista que cantante. Y un poco, un poco de timidez, no, no creo. A la hora de tocar, no, eh. Ahora no. Luego se me quita. Siento timidez cuando tengo que hablar entre canción y canción, que eso me parte en dos, que nunca sé de qué decir. Bueno, es que a veces no hay mucho que decir, vale, vale. No, por eso voy reduciéndolo al máximo. Claro. Y va, y lo único que digo ahora es, un, dos, tres, ¿no? Claro, poco más, poco más. Bueno, hablemos un poco de tus comienzos con la guitarra. O sea, ¿a qué edad agarraste por primera vez una guitarra, te acordás? ¿En qué momento de tu vida? Pues mira, yo tocaba en el conservatorio, tocaba el saxofón. Sí. Ah. Y entonces sentí mucha, mucha presión. Ajá. Y de hecho, sentí tanta presión que me estaba sentando mal físicamente esa presión que sentía. Mucha exigencia por el instrumento. Mucha, mucha, mucha. Tanta exigencia que mis padres, que tengo los mejores padres del mundo, en lugar de intentar pincharme para que siguiera, me dijeron, mira, si la, es que no se me olvidará, si el arte, algo así me dijo mi padre o mi madre, si el arte no se disfruta no tiene sentido. Claro, totalmente. Y entonces, no sé, como veía a mi padre que chapurreaba la guitarra así, y yo le veía, o sea, y eso era como, me gustaba, ¿sabes? Claro. Era como, joder, te lo estás disfrutando. Y me enseñaba alguna parte, me la enseñó en mi padre por primera vez. Qué bueno. Y entonces luego me apuntaron a una escuela. Sí. Y a estudiar guitarra, y era como maravilloso, porque mi profesor me permitía tocar lo que justo hablaba con Juli hoy de eso. Quiero decirnos que te acompaña Juli Oroz, que ya estuvo hace un tiempo en este programa. Algún día, espérate, que lo vamos a apañar ahí. Saludame a cámara. ¿Todo bien? Hacemos un ok desde ahí. Vamos todavía. Te está haciendo de guía, ¿no? Sí, eso es mi role manager. Muy bien. Ya tenemos el título de role manager de españoles que vienen a la Argentina, ¿no? Bien. Bien. Ahora también tocaste estos días con Álvaro, ¿no? Con Álvaro así toqué en Campana. Sí. Y en Montevideo. Sí, que Álvaro estuvo la semana pasada en una charla re linda. Aparte me encanta la tonada, ¿viste? Bueno. Hablamos mucho. Ahora te voy a preguntar a vos también porque... La mía es más aburrida, ¿no? La de Madrid es como una escucha... Ah, ¿sí? No, el acento es más aburrido, ¿no? No, pero es linda. No, pero hablamos también mucho de qué conocía él de acá, del idioma, o cuando nos imitan los españoles, que nos imitan muy mal, te lo quiero decir. Y vosotros a nosotros también. No, pero yo veo, yo a veces veo, no sé si, bueno, un programa de España, Leitmotiv. Sí, como una fuente. Como una fuente y Berto, que me encanta. Y cuando imitan a los argentinos, lo hacen exagerado. Pero, che, ¿qué te pasa? Y nosotros no hablamos así. Yo tengo ganas de decirle... Mira, acabas de decir, pero nosotros no hablamos así. Y acabas de decir tú ahora. No, no. Así, te lo hice como lo hacen ellos. Ya, ya. ¿Entendés? Como lo hacen en el programa de ese español. Y yo digo, no hablamos. Un día imitaban a Messi y puteaban, ¿no? Eh, la concha de tu madre. Y nosotros no hablamos. Eh, así. Por ahí, pero... Bueno, por ahí ustedes lo perciben así. Pero yo lo escucho, y no escucho argentino. Escucho algo exageradísimo. ¿Entendés? Ya, supongo que siempre que se intenta imitar algo se exagera sin querer. Es lo que te suena. ¿Y vos del idioma español ahora? ¿Que se te fue pegando algo? ¿El che? ¿Alguna cosita? No. Bueno, ahora digo chabón. Digo capaz que. Sí, capaz que, mira. Digo cheto. Cheto, mira. Digo... Digo unas cuantas, eh. Sí, allá creo... Cheto es pijo, ¿no? Algo así. Claro, sí. Nosotros interpretamos, sí, como una persona que quiere aparentar. Claro. Y nosotros, en España, cheto no existe. Los chetos son las patatas, los chetos. Ah, los snacks. Sí, pues hay uno que se llama Marca, que se llama Chetos. Y eso es cheto. Sí. La primera vez que lo oí aquí me desjueve. Claro, ¿viste las bolsas de cheto? Sí. Los cojones. Chetos son bonitos. Claro, yo tenía una amiga que vivía en España un tiempo, cuando vine, y venía re española, y pasaba música en un bar, me dice, estaba pinchando, vino un pijo, me tiró la chupa, y yo me quedé, le digo, ¿de qué? Vino un pijo, claro. Claro, después el pijo y la chupa, que es la campera, no sé qué, no entendía nada. Pero bueno, cosas del idioma. Bueno, y te llevas alguna frase, digo, ¿se te ocurrió alguna canción aquí en la Argentina con alguna cosa, con algún modismo, digo, nuestro? No. ¿Vas pensando algo? No, por ahora no. No, la verdad que no, por ahora no. ¿Y qué probaste? Álvaro decía que estaba loco con los asados. Yo es que soy vegetasaurio. Ah, ok. Vegetasaurio, me encanta. Pero sí, he comido muy bien, la verdad, en general. Y aparte, como he estado en muchas zonas diferentes, he llegado hasta Valparaíso y he comido pescado, que no soy, fíjate que me he saltado mi dieta. Claro. ¿Qué te voy a decir? ¿Y dónde está el vegetasaurio? Y está buenísimo. Claro. Bueno, en general coméis muy bien. Pero... Lo único que coméis muchas harinas. Y entonces voy a volver rodando a Madrid. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, pero ¿y cómo digo vegetasaurio y comes carne pescado? No, no, claro. No, no, me lo he saltado. Lo he saltado. Estoy de vacaciones. Ahí en ese día dijiste, no, hoy no soy. Estoy de vacaciones. Ok. Si te dicen, che, nos comemos un asado, ¿te lo podrías comer? No. No. Vaca no tanto. No. No. Claro. Ok. No, está bien, no. Pregunto, porque no conozco por ahí. Viste que están los veganos, viste que hay uno que es con huevo, sin huevo, sin lácteos. Digo, por ahí hay un vegetar pescadero. O sea, no sé. Que comen pescado solamente. Piscialgo. Piscialgo. Sí, piscialgo. Bueno, no sé. Bueno, contame un poco de tu discografía solista. Ahora, ¿cuándo empezaste a producir música, a sacar discos a la venta, a la calle, me refiero? Pues el primero fue ese que hice con Flaminifornia. Flaminifornia, sí. Bueno, hablamos del proyecto este, ¿no? Claro. Lo tuyo ya más propio, ¿no? Pues eso, en 2012 lo empezamos a hacer y lo sacamos, sí, lo sacamos en esa época, 2012-2013. Lo hicimos solo en versión digital, luego decidimos hacerlo en físico, una edición muy hermosa. Y luego, bueno, estuvimos girando por allí. No, no, vamos, no lo sacamos. Y luego sacamos, hicimos Olor a Tormenta, ya con más músicos, y es un disco más elaborado en su producción, mucho más. El primero lo hicimos en una casa, y grabamos solo batería y acústicas en un estudio. Esto lo hicimos todo en una casa de un amigo, y el segundo ya fue en un estudio, fue como algo más, y ahí yo estaba como más liderando el proyecto, por así decirlo, y palmando pasta. Claro. Y eso lo hicimos en un estudio más, yo qué sé, más profesional, supongo, ya es un LP con 10 canciones. Y luego pues eso, lo hemos estado moviendo todo lo que he podido y más. Y ya pues el año pasado grabé este, grabé Los males pasajeros. Hace justo un año estábamos terminando en el estudio. Sí, una muy linda edición, después yo voy a subir algunas fotos al Facebook, al Instagram de La Tapa, re linda producción. Contame un poquito quién laburó todo esto, la gráfica. Lo hizo Carrot Cake, que es como una productora que están haciendo ahora de Pera Peña, que es un chico catalán que conocimos allí en Madrid tocando, y Raquel Martínez. Y ellos me propusieron ocuparse del arte. Claro. Y de hacer el videoclip y tal, y la verdad que es que yo, no sé, pues hemos, se han metido a saco las canciones, se han metido mucho, mucho. Y el mensaje, yo tratando de explicar el mensaje de las canciones, que es como explicar un cuadro, es muy difícil. Claro, claro. Como, yo les hablé de que el disco quería que fuera luz, y que fuera en contraposición a Olor a Tormenta, que es el anterior, que es como una época más jodida. Estás saliendo de lo negro. Y este como, no sé, me parecía como una metáfora perfecta, pero hasta llegar a ese punto estuvieron trabajando un montón. Y no sé, yo estoy encantado con lo que hicieron. La edición es maravillosa. De hecho ya tengo que fabricar más. Hay que hacer más, ¿no? Anduvo bien, entonces, quiere decir. Anduvo bien, bueno, viendo sobre todo en los conciertos. Claro. Y ahora ya solo me queda ese que tenés ahí y otro, que tengo que entregar en otra radio. Los últimos en Argentina. Sí, sí, sí. Nada, muy contento con la edición física. Hicimos un crowdfunding para poder fabricarlo. Ah, muy bien. Que salió maravilloso. Ya teníamos el disco grabado. Sí. Hicimos hacer un crowdfunding para sacarlo en físico. Bien. Y es una maravilla, la verdad. Hicieron tazas, camisetas, cervezas. Claro, para la recompensa, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y hubo algún show, hubo la recompensa, algún show en tu casa particular, en la casa de alguno? No. No. Habíamos pensado, pero al final no lo hicimos. Hicimos como un disco, o sea, un concierto para mecenas ahí en la rédula. Ah, qué bueno. Bien, bien. Buena esa, bien. Sí. Y contame un poco cómo es el ambiente o el circuito de lugares para tocar en España. Acá conociste a algunos, digo, acá a veces es muy complicado el tema de arreglar con los bolicheros, se le llama. O sea, ¿es más o menos igual o...? Me parece que es, o sea, y es que además hablando con músicos de aquí, me parece que es siempre la misma problemática. Claro. Gente buscando sitios para tocar. Sí. Y en medio de todo eso, gente que se quiera aprovechar del tema. Y llenar. Gente maravillosa que intenta hacer cosas para que todo el mundo se haga contento. Total. Y al final en Madrid pasa lo mismo. O sea, si quieres tocar con una banda en eléctrico, tienes muy pocas opciones para que la cosa salga bien. Tienes que moverlo muy bien. Tienes que moverlo mucho en redes para que salga rentable. O sea, ya no te digo ganar dinero. No, no, no. Para poder pagar a los músicos. Cubrirte un poco la movida. Y pagar la sala. O sea, pues pagar un alquiler por una sala, pues eso, es como algo que no tiene sentido. Y entonces en Madrid tenemos un circuito muy bonito, como de cuatro o cinco sitios que apuestan por la canción en pequeñito. Claro. Y ahí nos estamos nutriendo. Juli y Santi, cuando han venido a tocar a Madrid, pues tocar en la fídula. Sí. Un sitio que arregla bien. Pero cada vez creo que va habiendo más de eso. Y creo que la dirección que hay que tomar es esa. Claro. Porque la otra, la de tocar en salas, a no ser que cambien las condiciones, es si no se puede. ¿Y cómo llegaste a conocerlos a ellos en España? En micros abiertos, sobre todo. Ok. O sea, en un micro abierto de la fídula conocí a Julián. Claro. O sea, no es que estaban en contacto antes por internet, no. No, en este caso no. En este caso no, pero igual algunos sí. Pero sí, la mayoría han sido en micros abiertos o con Rodri Soler, por ejemplo. Iba a hacer un concierto él allí y yo justo estaba por ahí. Y la oíste. Sí. Y luego compartimos el año pasado, compartimos, se iba de gira otra vez allí a España y compartimos cartel en otra sala. Claro. Que ya es como otro formato, que es lo que hablábamos antes. Compartes con otro artista que también toca con banda. Entonces sí que quizá salga bien la cosa. Al final, vamos a lo mismo, es compartir todo el rato. Total. Porque es como mejor salen las cosas. A nivel económico también. ¿Y cuándo fue que decidiste? Bueno, ¿es tu primera vez en Argentina? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo dijiste? ¿Me voy a arriesgar? ¿Con qué idea venías? Yo venía con la idea de conocer. O sea, de conocer el país y viajar solo, que me apetecía mucho. Claro. Y a fuerza de eso, de repente, pues es que como la gente que he conocido es, de verdad, bueno, me repito. Hace de cuenta que no está Juliana acá. Muy buena gente. No está Juliana acá. Vale. Decir lo que quieras. No, que es como buena gente que está todo el rato tratando de ayudar todo el tiempo. Entonces, antes de venir para acá, ya mi amiga Dadu... Dadu, sí señor, también estuvo en este programa, ¿ves? Pues mira, pues Dadu me agarró una tarde y me dijo, tienes que tal, no sé qué, me puso en contacto con gente y ha armado la gira gracias a eso, gracias a Rodri Soler, gracias a Julián, gracias a Santi, o sea, todo ha salido así, porque Alonso... Alonso, Alonso, perdón, estoy mezclando de artistas, ok. Y ya, pues eso, me han pasado en contacto con gente de Córdoba también, de Santiago, de Chile, yo que sé, al final todo ha funcionado así y no sé, yo es que estoy... Bueno, mucho lo que alumbraste, incluso Julián, pasaban por estos micrófonos, así que siempre es un placer recibirlos y la buena onda que tienen ellos siempre, porque comparten con otros músicos. Se ha venido ya hasta aquí conmigo. Acompañarte, simplemente. Después por ahí les hemos hablado un poquito, algo que diga, no sé si andan algo, algún show, alguna cosa. Este viernes, este viernes tenemos que hablar. Ahora después al final lo agregamos ahí, que hablo un poquito, si le parece, si está con ganas. Sí. Sí. Ok, nos voy a pulgar desde arriba. Bueno, antes de seguir charlando, tenemos armado esto ahí, estás con tu guitarra comprada acá en Argentina. Sí, en Córdoba. En Córdoba. ¿Qué te compraste? A ver, mostrale, ponelo en cámara, ahí, ponelo ahí, que se vea. Muy bien. ¿Por qué te compraste una guitarra en Argentina? Contale a la gente. Bueno, realmente fue por una necesidad de querer moverme por ahí. Claro, sola. Sin depender de alguien. Una guitarra más pequeña que pudiera subir a los autobuses y no tener miedo, dejarla por ahí. Es una guitarra así como, no sé. Y ya han salido cositas de aquí. Y se va para España, obvio. Sí, 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 sí. ¿Cuándo te vuelves a España? El martes que viene. Ah, o sea, que te queda un poquito. Bueno, igual estuviste bastante un mes. Sí. Un mes, bien. No, y me ha dado tiempo a estar dando tumbos por ahí, me ha encantado. Más allá de ir a tocar o ir a las radios, ¿qué lugares conociste? ¿Qué tenés ganas de conocer? Me ha quedado conocer, que lo hablaba con Juli antes, me ha quedado por conocer Misiones. Ajá, mira. Salta, Jujuy, Nau Sur. Ah, bueno. ¿Vos querés recordar toda la Argentina? Ya. Sí. Y acá de Buenos Aires, ¿cuál es algún lugar así? Buenos Aires, capital, lo que más he conocido, Palermo. ¿Santelmo? Santelmo, digo, es que ya me confundo con... Güemes iba a decir, de Córdoba. O sea, como que asocio barrios de diferentes con la misma onda. Lo pone todo de acá, claro. No, he conocido más o menos la capital, he estado paseando por todos lados. Pero te digo que estuve los cuatro o cinco días primeros que estaba aquí, estuve caminando como un zumbao, o sea, como loco. Y de repente estaba andando, me hice una playlist con música argentina que ya me gustaba y música que me han recomendado. Sí. Iba escuchando, la tenía descargada. ¿Te puedes creer que voy caminando, está sonando las 11 y 6 de Fito? Sí. Calle Corrientes. Y yo no sabía que era una calle de Buenos Aires. Ni nada. Y estaba justo cruzando esa calle. Qué loco, mira. Pues eso, cosas de esas todo el tiempo. Qué bueno. Y el obelisco. El obelisco. Que se había en el videoclip de Flaca, de Calamaro. Total. Cuando era un chavalín, digo, anda, el obelisco, tal. Sí, sí, sí. Obviamente hubo fotos, todo. Sí, sí, cosas así todo el tiempo. El Gran Rex. El Gran Rex. El directo de Gran Rex. Todo. Sí, sí. Cosas así. ¿A la boca fuiste? No. ¿A Caminito a la boca? Eso es, bueno. ¿Caminito a Flores? No, no, a la boca a la boca. No, no. También confundo un barrio con otro, ¿ves? Que esto es una locura. Y por este lado donde estamos ahora. Es la primera vez. Primera vez. Pero venías del lado de un tren, así que venías por una zona linda. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, después cuando bajás, tomás algún cafecito por ahí. O Julián quería bajar al río. Así que, si andan con tiempo, hacen unas cuadras más después de la día. Ahora me lleva al río. Para mí es verano, ¿eh? Igualmente, le refiero. Y ahora está re lindo, sí. Y es verano en España. Entonces se convalida y puede ser verano aquí. Pará, ¿y los días de frío cómo lo estás viviendo? Mira, caí aquí en plena ola de frío y fui a cambiar moneda. Y casi no cambio moneda. O sea, casi me quedo ahí congelado. Esperando a que abriera. Ahora está la mañana. Frío terrible, ¿eh? Sí, sí. Frío, guau. Me vas viniendo de calorcito de España, que es lindo. 40 grados. 40 grados. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, momento de algo de música en vivo. ¿Qué nos podés regalar en vivo? Me va a tocar Intemperie. Dale, te escuchamos. Un segundo acá fino, ¿vale? Sí, señor. Esto es en vivo, ¿eh? Miércoles a la noche. Programa 1235. En la historia de este pequeño programa. Hoy con otro músico de España en vivo. Dime los pasos a seguir. Para una sana despedida, sin saber cómo venir, sin líneas rojas ni medidas, sin dar más vueltas de las necesarias. Hoy no sabré verte como siempre, ni a tu piel llena de polvo, secudirse a la intemperie. Solo puedes hacerlo tú. Solo puedes hacerlo tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¿Cuánta gente de repente, eh? Está toda la gente, la tenemos siempre atada acá atrás y la soltamos cuando vienen los músicos ¡Muchas gracias, Olivos! ¡Vamos, Olivos! No, no, esto es la Lucila, eh La Lucila Es loco porque cruzas la avenida y es Olivos O sea, de este lado es la Lucila, de aquel lado es Olivos Pero no, muy bien, zona norte, Olivos, la Lucila es casi lo mismo Tu primera visita a la Argentina y te vas, calculo que muy contento, ¿no? Muy, de hecho me da mucha pena irme, la verdad No, esta mañana cuando me despertaba he dicho, hostia, la semana que viene ya me voy Se me ha pasado como si no hubiera pasado el tiempo, o sea, como así ¿Cuántas tocadas tuviste? ¿Cuántos shows hiciste por acá? En total creo que son siete Siete Bien Sí, o sea, no es una cantidad, pero ha sido mucha cantidad Pero, digo, músico desconocido en este lugar Sí, sí, he venido, vamos No me conoce ni Dios Viniste como que dice por ahí de onda paracaidista, a ver dónde caigo, ¿no? Sí, exacto ¿Y notas de radio? ¿Cómo venís? ¿Notas de radio venís haciendo? No, 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 no Esta es tu primera nota Sí, sí, sí Ah, tu primera nota en Radio Argentina Mi primera nota en América ¿En América? Ah, muy bien, bueno, estamos inaugurando tu vida notera en Sudamérica Oye, muy bien Bueno, bien, bien En el sitio, en el vídeo no se ve todo el sitio No se ve Si la cámara, vamos Si la cámara me toma Está muy guay Bien, bueno, muchas gracias Sí, siempre le decimos, estamos acá hace 6, 7 meses mudados, hace muy poquito Nos faltan algunos detalles terminar, pero estamos dándole para adelante Sobre todo que está la situación como muy complicada A ustedes les llegan, hablando de estas cosas, ¿no? De vida complicada en Argentina ¿Les llegan noticias a España de la situación? No nos llega ni un cuarto de lo que pasa O sea, nosotros, para que tengas una idea de América Sí O sea, si solo ves los medios de comunicación Sí Así generalistas, solo sabes cosas de Venezuela Ah, mira Sí Porque interesa allí políticamente Sí Y bueno, aquí puedo hablar con libertad, pero Claro Entonces, desde el segundo día que caí aquí Sí Y hablaba con gente Ya salía el tema Sí Y yo me redujo a lo mismo A lo básico Digo, si la gente Si la mayoría de la población lo está pasando mal Qué puto sentido tiene Todo, ¿no? Todo, sí Pasa lo mismo en España Pero aquí elevado a una potencia mayor Porque, pues eso Se está llevando por delante a mucha gente Con muchísima Sí O sea, que de otra forma estaría viviendo tranquilamente Claro Y ahora no llega ni a hacer O sea, cuando vi que era en el supermercado No, tanto No te dejan llevarte No sé cuántas botillas de aceite de oliva Total O de aceite Sí, sí, sí Dije, joder Sí En fin Que me ha dejado muy tocada la situación, ¿eh? O sea, a nivel O sea, peor de lo que tenías Mucho peor Mucho peor Sí, sí Y se nota en la gente también, ¿no? Un poco la tristeza, el bajón Yo lo noto sobre todo porque No sé, pues eso Ves a niños pidiendo Uf Y desde el momento en que ves a niños Que se les está usando para pedir Y para, no sé No sé, a mí me ha partido en dos esa parte, la verdad Sí Espero que cambie, ¿eh? O sea Sí, todos estamos iguales Y voy a poner toda la energía desde allí para que cambie Sí Acá la verdad A pesar de que estamos en una linda zona Pero la verdad que estamos Como estamos Remándola Como quien dice en dulce de leche No sé si esa frase la dicen allá en España La escuché el otro día Remándola Me encantó Yo le agrego Dulce de leche Del repostero Que es más espeso Más duro, ¿viste? ¿Qué más? Pero está realmente complicado Bueno Igual, por un lado, la música, ¿no? Aunque no alivia todas las cosas que pasan económicas, sobre todo Ayuda un poco, ¿no? A sobrellevar las cosas malas ¿A vos cómo te pega la música? Digo, ¿la música te salva? ¿Te sana? Todo el rato Todo el rato Vamos Es que cada vez que le he pasado mal en mi vida he estado ahí Claro Entonces Y no solo componiendo Escuchando, sobre todo No sé, como Me parece maravillosa por eso, ¿no? Sí Porque con la música haces amigos Total Lo pasas bien Te ayuda Mira a dónde llegaste Argentina, Sudamérica Exacto Re loco Exacto ¿Y cómo es tu vida ya, tu día a día? ¿Laboras de otra cosa? ¿Trabajas de otra cosa? Sí, yo soy maestro de música, en primaria Pero ¿elaboras con la música todo el tiempo, digamos? Sí Sí, sí Digamos que sí Y ahora que están Ah, claro, están de vacaciones allá, ¿no? Claro, claro Por eso te decía que para mí es verano Sí, porque yo me doy cuenta Porque no está Leitmotiv y no lo puedo ver Claro Pues eso, estamos de vacaciones Sí, por eso puedo hacer esta locura, ¿eh? Si no No puedo hacer Yo a veces le comento a los amigos míos Leitmotiv Y yo A mí me encanta Leitmotiv y La vida moderna Y el programa de radio Nadie sabe nada Nadie sabe nada Sí No, todos los años estoy esperando que aparezca para verlo Claro Y yo me imagino Ese programa de radio acá ¿Sabés qué? Creo que no funcionaría No Porque llenan, tienen públicos y llena de gente Yo no sé si la gente iría Vendría a una radio A ver a los tíos a hablar A ver a los tíos Improvisando encima Sí, sí Pero con el nivel, el humor y eso a mí me mata Berto, bueno, los dos somos niños Pero Berto es genial Y me puse... Bueno, nada Después por ahí por el aire Seguimos charlando Porque la gente por ahí no entiende nada Eh... Bueno, separamos del disco para escuchar otro temita De ser así Vamos a ir a escuchar un temita del disco Así te tomas tres minutos Veintiséis lo que dura el tema Para terminar tu té tranquilo Decime algo de ser así De ser así... Uff... Eh... Creo que es el tema que más cosas dice en poquito tiempo Ajá O sea, como un momento vital de ver a... A amigos tuyos, amigas que se casan Claro Que se compran una casa o tal Como que ves a gente que evoluciona de otra forma Y tú sentirte que estás en otra ¿Vos no te has casado? No No Eh... ¿Estás en pareja? No Ah No, te pregunto Para ponernos en situación Pasándomelo bien Pasándomelo, está muy bien Está muy bien Y esa canción reivindica, pues... No arrepentirse de lo que... De la elección Sí, de lo que te pide el cuerpo Claro Y... Pues ahí pega Entonces tiene... Es de que con las trompetas... Con trompeta Con trombón Y... Como que te... No sé O sea, encontramos justo el punto que yo quería Ok Sí, porque de otra manera Irte un mes a Sudamérica Sí Hubiese sido... Vale, un mes tenés que ir ¿Entendés? ¿No? Sería Bueno, presentamelo Haceme de presentador de locutores Vamos a escuchar a Aitor Bueno, ahora vamos a escuchar el corte número... Seis De mi LP de los males pasajeros Se llama de ser así Por favor, disfrútenlo Dame el reposo Cuando no me pueda dormir Dame por muerto Si haces esfuerzos por reír Ya lo sé Ya lo sé Me lo vas a repetir Si no te vuelvo a ver Es porque nunca me arrepiento De ser así Sube un peldaño Me aconsejan por aquí Me aconsejan por aquí Pasan los años Viene a asustarme Viene a asustarme el porvenir Ya lo sé Muy bien Me lo vas a repetir Si no te vuelvo a ver Es porque nunca me arrepiento Yo no te vuelvo a ver Ya lo sé Ya lo sé Muy bien Pero vas a repetir Si no te vuelvo a ver Es porque nunca me arrepiento No te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Es porque nunca me arrepiento De ser así Túnel 57 Entrevista en vivo Cuando vamos a la música Los músicos se multiplican en la mesa Le damos la buena noche ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Julián Oroz Presentémoslo como corresponde Músico oriundo de... De la ciudad de Buenos Aires De Boedo Bien Ya estuviste Mirá La última visita A este programa Fue con Facundo Gali El 4 de julio del 2018 Casi estamos cumpliendo el año Casi un año y unos días Sí A aquel momento fue el programa 1181 Hoy es el 1235 Un largo camino Yo se pienso 1235 programas A casi Por ahí en alguno no Pero casi un músico por programa A veces dos músicos por programa En alguna noche loca Tres bandas por programa O sea, la cantidad de músicos Que han pasado por acá Es tremenda Y está bueno Cuando alguno que ya pasó Vuelve de nuevo Digo, vuelve de nuevo Valga la redundancia Sí, cuando vuelve a pasar Vuelve de nuevo Otra vez nuevamente Al programa Se repite la situación Quiere decir que Algo estamos haciendo piola Así que Gracias por la... Bueno, le estás acompañando a él ¿No? Pero gracias por la visita Está bueno Y por hacerle el acompañamiento Terapéutico No, el acompañamiento Total Logístico en Buenos Aires ¿No? Bueno, bueno Estas no son mis tierras Viste, acá en zona norte No me manejo como pez en el agua Pero bueno Nos vamos acercando un poco Así que Por ahí pasamos un poco Por el río A ver un poquito Porque es tan linda La salida de acá De La Lucila De noche Deben verse otras cosas ¿No? Algunas luces de la ciudad Y cosas así Luces de la noche Bueno, es más No sé si ustedes vieron Que justo abajo nuestro Ahora está cerrado Pero si vos mirás Ahora cuando bajamos Les muestro Hay una cervecería Claro O sea, estamos justo arriba Es cuestión de bajar Un tubo Una manguera Tienes que ponerte un batitubo Un batitubo No, un batitubo Pero que nos manden La cerveza Directamente el tubito Con la cerveza ¿Qué tipo? Ahí tienen todos los tipos De cerveza Tienen hamburguesa Poca frita Pizza Hasta las 5 de la mañana Cuando quieras Todos los días Me voy De lunes a lunes Es una parte Y aparte de acá Bueno, la gente sabe Que nos mudamos hace poco En dos cuadras A la redonda Tenés todo lo que necesites O sea Podés quedarte de vivir En estas dos cuadras Y tenés todo O sea, no tenés necesidad De irte más lejos O sea, está buenísimo Y todos los colectivos Es fácil de llegar Ustedes vinieron con el tren Vinieron bien Claro, pero tenés acá cerquita Acá nomás Maipú Unas 8 cuadras Y Maipú está acá mismo Así que si te conectás con todo ¿Cómo andás, Juli? Muy bien, muy contento Acá acompañando Al querido amigo Aitor Ajá Estamos acá también Promocionando una fecha Que vamos a tocar el viernes Sí, señor Contame un poquito De qué se trata Mirá, vamos a estar tocando En Club de Música En Belgrano Un lugar muy lindo Sí Vamos a estar tocando Rodrigo Soler Que va a estar acompañado Por Juan Manuel Archoni Sí, señor Va a estar nuestro querido Aitor Flamingo Directo desde Madrid Muy bien Y yo voy a estar cantando A dúo con Santiago Alonso Con quien Gran amigo Con el que estuve de gira Hace poco por España Y vamos a estar presentando Un poquito De lo que estuvimos haciendo En la gira Así En formato dúo Esto es en Club de Música Que es en Paraguay Al 5.519 Muy bien Este viernes 21 horas Bien Hay un honor Tenés que venir Sí, señor Tienen que venir Y a la gente que está Del otro lado A la audiencia El compromiso Claro Se puede Digo, en este lugar Se puede tomar algo Sí, se puede comer y tomar Es un lugar muy lindo Ahí Bueno, algunos dicen Que es Palermo Yo, para mí era Belgrano Es un lugar así Muy lindo Para escuchar Compartir buen sonido Y se come rico La verdad que Te atienden súper bien ¿Qué más quieres? No Es caer cerquita Pasando el túnel, ¿no? Por ahí Muy cerca de Carranza Carranza, claro Muy cerquita ahí Así que, sí De acá, digamos De esta zona De zona norte Es fácil de llegar 152 derechos Te lo tomas acá En la esquina Enfrente, justo Claro Y te deja En una cuadra de Paraguay Porque a veces pasa Que decís Bueno, toco en Buenos Aires Pero en la capital No en la ciudad Cuando estás de acá En zona norte O de otras regiones Digamos Decís, bueno Venir hasta la ciudad Es un tema Pero esto es cerquita No es lejos Queda cerca Hasta los que viven Muy en la capital Para el otro lado Queda como en el medio Digamos Claro Todo el centro centro Y la provincia Provincia Bueno Efectivamente Es muy tonto Lo que dije Pero es así No, no Pero es así Queda cerquita Bueno, y además De esto ¿En qué andas vos, Julio? Ya que estamos Contanos un poquito Bueno, yo el año A casa Yo también Porque soy de Buenos Aires Y realmente Y realmente que le identifico En varias cosas Para mí tiene varias cosas En común Muchas cosas Hasta ediliciamente De hecho, mirá Hoy fuimos a comer Un lugar en San Cristóbal Y le digo Te voy a llevar a un lugar Porteño, viste Y cuando llegamos Decía pulpería Cerveza Le faltaba Que atendiera A un gallego De Galicia Viste Como un tiempo Diendo Te vayas a tomar El típico Viste Los mozos de acá De hace años Que son así Españoles Claro, claro Por eso que lo llevé Pensando Le voy a llevar A un lugar típico Y cuando llegamos Era un lugar Que tranquilamente Te encontrás En algún lugar De Madrid Faltaba que Lo lleves de tapas Por Buenos Aires Sí, sí Faltaba eso No, tenés que probar Las tapas No sé lo que son Hacen unas tortillas De papa Que no sabés Lo que son Claro, encima Claro, con él Que encima Que es vegetasaurio Como dijiste Pero bueno ¿Qué comiste Más allá de Algo que hayas descubierto De Argentina Vegetarianamente hablando? No he descubierto mucho Pero el arroz Chaufa es de aquí Chaufa La comida china Sí Pues no sé Bueno Bueno, yo en época Hacía asado verdulero A la parrilla Pero en cualquier caso En todos los sitios Siempre había una opción Vegetariana Claro, obvio Sí, sí, sí Y muy bien Que vamos Desde allí me decían No, no Ni de coña Vas a poder comer En Argentina Porque está el asado Porque no sé qué Y no es para tanto Mira, Álvaro y vos Son dos contrapuntos Álvaro venía comiendo asado Todos los días Me decía Ya estoy de asado Vengo dos días Comiendo asado Y me encanta Y si me voy a morir Comiendo asado Y vos no Bueno, hablemos un poco Más allá de la música De ustedes Ya que estamos con los dos al aire Les pregunto a los dos Bueno, vos no sé No, porque la otra vez Dice la nota Hernán Hernán Contento Le mandamos un beso Grande a Hernán Contento Un gran saludo Sí, hoy me estaba preguntando Ya fue A las tres era Ah, bueno Estaba desesperado Hernán Contento Otro gran amigo Columnista de este programa Y más que nos consigue Y nos arma las notas Arregló para que estés acá Esta noche Buenísima onda Siempre pregunto un poco ¿Qué música andan escuchando Los invitados del programa? Así que en este caso A los dos Que quieran contarme primero ¿Qué vienen escuchando? Más allá de lo que hacen ustedes ¿Qué venís escuchando últimamente? Ahí me vuelve loco Caléxico Caléxico No sé, me parece que es la mezcla perfecta O sea, a mí me encanta la música fronteriza Claro Baja California Todo eso, me encanta Como esa sonoridad Acústico Acústico, no sé Sí Guitaras eléctricas de caja Sí Caja con escobillas Todo ese rollo me encanta Bien Vientos Y entonces estoy como abierto a eso Todo lo que puedo Y de hecho quiero meter En este disco lo he intentado un poco Ajá Como meter esa onda en alguna canción Pero creo que es la dirección que quiero tomar Como ese tipo de música que se O sea, como que huela a madera y a campo Claro, claro Bien madera O algo así Y además de eso, ¿qué otra cosa escuchás? ¿Cómo escuchás? Digo, sos de Spotify, YouTube ¿Cómo? A ver, al final pues la práctica te lleva a escuchar en Spotify Pero en tu casa tenés equipo de música Compatera Tienes discos De hecho me gusta mucho tener discos Eso Y tal, me encanta A ver Me encanta escuchar discos Pero Pero sí La mayoría del tiempo al final He escuchado música en Spotify Claro O en YouTube Porque creo que ahora La música está tirando mucho hacia el vídeo Y hacia la imagen Sí Y si no A mí me O sea, está bueno Pero a mí me gusta la magia de El disco entero El concepto disco, ¿no? Que se perdió Claro Escuchar un disco, 8 o 10 temas Pensamos igual Pensamos igual O sea, yo Me encanta abrir un disco Y quitarle el plastiquito O leerle No sé Me encanta Me encanta ese momento Porque creo que un disco también es la portada Un disco también es el libreto Todo el laburo Creo que Creo que tiene una onda conceptual Generalmente Yo pienso así ¿Sabes? Por ejemplo Para mí El Led Zeppelin 4 No sería lo mismo Sin esa portada Claro Sin ese libreto No sé Como el Darcy de The Moon No sé Creo que El disco Es también eso Bueno Esto Sin esta tapa El tuyo Sería una mierda Pero le aporta demasiado Le aporta mucho Y creo que también ayuda Que te imagines el disco En tu cabeza Como ponerle un color Una portada No sé A mí me gusta Me gusta Y nombrame ¿Tenés discos en tu casa? Decías Tres o cuatro discos Infaltables en tu vida El Mediterráneo de Serrat Muy bien Bien Yo qué sé Te iba a decir Flamingos Flamingos de Bumburin Decía Entra porque me encanta Sí No sé De Who Cualquiera de De Who Por ejemplo Muy bien Joder Ve ahí el de John Mayer Que lo tienes ahí Y ese disco me parece maravilloso Muy bien No sé Te digo eso Pero no sé Es que es muy difícil ¿No? Es jodido Pero en tu casa Sí te pones a escuchar Disquito entero Sí Sí, sí, sí Soy fan de escuchar El disco entero Bien, bien Lo que pasa es que luego La rutina diaria Te lleva a otra cosa Sí Pero creo que tenemos Que hacer más eso De hecho Hace poco puse una publicación De acabo de escuchar No me acuerdo Que disco de la pinza Sí Como me lo he escuchado entero Claro Y es que es increíble Sí Es como ver una buena película Es como ver un trozo de película Y ver O verla entera Claro Es que ustedes Ustedes dos son muy jóvenes Niños En una época Conseguir discos Era O sea Te lo tenían que traer De Estados Unidos Alguien que viaje Y era Che, tengo el disco Suponente nuevo de X Ya Uh, nos juntamos en casa A escucharlo Era otra ceremonia Ahora La escucho en Youtube Pasame el link Y se acabó Julián, vos ¿Cómo escuchás música actualmente? Bueno, un poco No quería hacer la La contra La contra Pero No, sí Estoy escuchando Mucho digital Me acostumbré mucho Me acostumbré mucho a escuchar Canciones Así como Picado Escuchando en Youtube O en Spotify Y así Y ahora estoy Escuchando el disco nuevo De Juan Luis Guerra Que salió hace poco Ajá Que me encanta Es un artista Que me encanta Y bueno Obviamente Hay muchísima música nueva Que está buenísima Y él no está considerado Dentro de lo que es La música nueva Porque hace muchos años Que está Pero bueno Es un disco nuevo Digo, canciones nuevas Y me parece maravilloso Me sigue encantando Y me lo escuché así también Ese sí me lo escuché entero También porque bueno Quería ver todo Lo que tenía por expresarme Así que me encantó Lo recomiendo Está muy bueno Bien No me lo imaginaba Mira Me lo voy a escuchar Sí, está muy lindo Y otra cosa Que vengas escuchando Y ahora que estoy escuchando Así nuevo En particular Estoy escuchando cosas O nuevo O lo que estés escuchando Lo que más escucho Yo me gusta mucho La música uruguaya Bien Mateo, Cabrera Jaime, Ross Bueno Drexler Que es una gran influencia Sí Esos son los músicos Que más escucho Que me gusta Mandrake también Como más Ese tipo de música Así uruguaya Me gusta mucho Es lo que Lo que generalmente Más escucho Como estuve ese Hace poco en España Y venía ya bastante Linkeado en España Me familiaricé un poco Con la música Que está sonando ahí Lo estoy escuchando bastante Al Canca también Al Canca Que me lo nombraron mucho allá Estando allá Me lo nombraron mucho Y lo empecé a escuchar Y me dijeron ¿Por qué no lo Escuchaste este tema? O escuché gente que hacía Que más de él Y entonces me empecé a acercar Un poco a su música Y como decía Aitor También A todos los músicos Que están en la vuelta Al Sirguero Mismo Aitor A Helenita Cata Que también la nombró Ángel Calvo Artistas que están Que están ahí Dando vueltas En la escena española Que bueno Acá no llegan Y... Pero bueno Están llegando Están llegando Acá está El fenómeno de... Van llegando Ahí llegó volando Es él Es un avión No, exacto El fenómeno del Canca Acá en la Argentina Fue tremendo O sea Vino primero solo Con una guitarrita Y vendió todo Vino con la banda Vendió todo Es increíble lo que pasó Está bueno Porque va abriendo la puerta Para conocer toda una escena Que está en España Y que a través de alguien Como el Canca Me parece que empezamos Como... Empezás a aislar un poco Y escuchar un montón de música Que por ahí está pasando Yo tuve la suerte de viajar Entonces lo vi de mano propia Y eso bueno No lo podés transmitir Pero lo vas transmitiendo Comunicándolo Pero está bueno Que el Canca genere Como un camino Para un montón de gente Que viene atrás Aparte del lado de España Es como muy buena onda De todos El Canca Dice una nota Muy macanudo Álvaro también Bueno Aitor también Muy buena onda Así que Bienvenidos A los músicos de España Que vienen con buena onda Y Julián De bandas de acá Emergentes De rock ¿Escuchás algo? Estoy bastante alejado Del rock Pero bandas Que te puedo decir Que me gustan En el rock En La Plata Me gusta Un Planeta Por ejemplo Es una banda Que me gusta mucho Pues está Usted señálemelo Señálemelo Por eso les escuché Que hace la versión De Lea De Aristimunio De Aristimunio De Aristimunio De Aristimunio Es buenísimo Bueno Lisandro Aristimunio Es un cantautor Pero está un poco más Hay filo rock Que también me gusta mucho Sí Esas son las que tengo Así como más referencias Pero como te digo Estoy más en la canción En el cantautor Me alejé un poco Y no lo estoy siguiendo mucho Después te digo Referencias de bandas Que ahora te dije Unas nuevas Pero en general Si no estoy medio Como atrasado Con bandas Que no sé El Matón Policía Motorizada Ya está instalada Y decirlo No está descubriendo nada Pero bueno Por ahí Alguien que no la conocía O no la escuchó O la escuchó el nombre Pero no la escuchó Le recomiendo que la escuche Porque es una gran banda Bueno acá viste Con los nombres O la clasificación Eruca sigue siendo Una banda emergente Y está hace 15 años Claro Bueno pero está bueno Nombrarlo Porque de golpe Alguien dice Ah mira Lo tengo de nombre Pero ahora lo recomiendan Bueno por quinta vez Me lo recomiendan Bueno la voy a ver Hay que hacer algo Algo tiene Bueno Vamos a seguir charlando Un bloquecito más Con los dos Pero le vamos a pedir Uno en vivo Seguimos charlando Y otro para cerrar Así que ¿Cuál sería el siguiente tema En vivo Para esta noche? Voy a tocar una nueva Nueva Que no está ni en el disco No está ni en el disco Para el próximo disco Sí Bien Se llama Pantera Negra Lindo Dale Te escuchamos Está llegando la guitarra ahí ¿No? Ahora Ya no queda hueco Para el miedo Que vamos a hacer Con el tiempo Ya tienes hogar Y el cuerpo De otro exótico animal Tus ojos me recuerdan A alguien Vivía igual De cerca De mi calle Ya comprenderás Reflejos en trocitos de cristal La novedad Es tan bonita Como criminal Si tú quieres Te doy la llave Pasas las noches Despierta Y tu luz Pantera negra Por caminos De ida y de vuelta Sale el sol Por donde tú Quieras Tus ojos me recuerdan A alguien Vivía igual De cerca De mi calle De mi calle Ya comprenderás Reflejos En trocitos de cristal En trocitos de cristal La novedad Sale el sol Sale el sol Pasas las noches Despierta Y tu luz Pantera negra Por caminos De ida y de vuelta Sale el sol Por donde tú Quieras No en todas las radios Encontrás esta gente Ahí guardada Gente maravillosa Gente maravillosa Muy copada Bueno Muy educada Porque está en silencio Y después Se estalla al final Sí En parte Silvan los gustitos Viste Nada de Nada Tranquilo Y siempre igual Además Es como Son muy Se lupean solos Es así Cuéntenle Los dos Ya que estamos A la gente Redes sociales De ambos Donde los encuentran Donde encuentran tu música Y todo eso Pues la música Está en Spotify En iTunes En Youtube Están los discos enteros Muy bien Y luego pues Hago promos Sobre todo Me uní a la ola Instagram Bien Y estoy ahí en Instagram Aitor Flamingos Arroba Aitor Flamingos Sí señor Y en Facebook Poniendo Aitor Flamingos Ahí estoy Muy bien Y por el lado de Julián Y lo mismo Que el caballero Aitor Flamingos Lo buscan Sí Todos me buscan Como él A mí me buscan En Instagram Como Julián Guión bajo Oros Muy bien Oro con Z Repitan lo de este Fin de semana Este viernes Este viernes Vamos a estar En Club de Música Que es Paraguay 5.519 Esto es Palermo O Belgrano A las 21 horas Vamos a estar con Rodrigo Soler Va a estar Aitor Flamingos Va a estar Santiago Alonso Y voy a estar yo Muy bien Arranca puntual a las 9 O hay un Changui De más o menos 9 y monedas Ok Yo para que la gente Yo sobre todo Tengo que ver si llego Pero no Puedo hacer un pequeño comentario Diga, diga, diga Yo tengo una cruzada Por la puntualidad De los conciertos Y es que llega aquí O sea, bueno Me pasa en Madrid Todo el rato Como empieza una hora Hay que luchar Para que seamos puntuales Tanto el público Hago un llamamiento Esa es mi cámara, ¿no? Sí, sí Por favor Seamos más puntuales En general Claro O sea, ¿no? Sí Molaría, ¿no? Estaría muy bien Pasa que si vos decís Damos de margen media hora, ¿no? Claro Poner Media hora Pero dos horas No, dos horas no No, no Pero que me ha pasado, ¿eh? Es que a veces muchos juegan con que A ver Hay poca gente Esperemos que se siente un poco más ¿Viste? Pero a lo mejor hay gente que venía Y se va a las dos horas Sí Y dice, no, quiero ir a cenar Y la otra Claro Que yo digo siempre Si tocan tres o cuatro artistas esa noche Y vos vas a ver al tercero Mirate a todos Y quedate a ver el que queda No te vayas Termino el que te gusta Y te vas ¿No? Quedate a ver a todos Sí, otro llamamiento Otro llamamiento, sí Me encanta Me encanta este toque de atención al público Y bandas Es que está bueno Y a las bandas también A las bandas también Respetan los horarios A las bandas Lleguen a tiempo No, me faltó Falta el batero No sé No sé dónde Lo perdimos en el camino ¿Te ha pasado algún show Que te haya pasado Alguna anécdota de show Que tengas para contar? De tardanzas De tardanzas O de lo que sea Algún show raro Que te haya tenido Bueno, o sea De tenerme esperando Para tocar Muchísimo tiempo Y al día siguiente Igual Tenerme que ir por la mañana Muy pronto O tener que levantarme Para trabajar Y estar aguantando No, no Vamos a esperar No, no ¿Sabes? Y estar esperando 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 Y al final Pues incluso O sea La gente luego se queja Claro Es que has empezado Muy tarde Y otra gente te dice Es que has empezado puntual Y digo Dejadme en paz Hay que empezar puntual Coño Bueno ¿Tú dijo hace cuánto Que está en la calle este? Desde octubre Octubre Octubre, noviembre Sí Ok Y ya Tenías por lo de recién Un temita nuevo Hay cosas nuevas Sí La idea de lo próximo En contraposición A lo que he soltado antes Contradiciéndome a mí mismo Sí Lo próximo seguramente Va a ser grabar Siete, ocho temas Ajá En vídeo Y audio Tocando a la vez Que era En principio este iba a ser Ese disco Pero al final Nos liamos ahí en el estudio Y nos volvemos locos Claro Pero la idea es hacer como Una sesión De Grabada En directo Ah que bueno En vídeo y audio En un estudio Claro No sé si con público O sin público Pero en principio La idea es esa Bien O sea que no va a haber disco Me fue Sí O sea Seguro que lo fabrico también Pero la idea es esa La idea es mover vídeo Bien Bueno Bueno cuando tengas algún adelanto De lo nuevo O nos mandas alguna cosa digital Por supuesto Si sacas el disco Nos vas a tener que mandar Una copia por correo Por supuesto No te quepa duda Acá Viste Nos gustan un poquito los discos Me encanta Es un pequeño aviso que tenemos Vos también sacás Vos no sacás disco No Vos me debes ahora Creo que te debo disco Me debe disco Te doy un abrazo Ahora no No hay problema A ti te cambiamos Disco por abrazo Algo que No les haya preguntado O que tengan ganas de contarnos Que no te haya preguntado Que se te ocurre Para que quede Porque queda registrado En audio o video Para la eternidad O lo que dure Lo digital No sabemos No o sea yo Igual estoy un poco Reivindicativo Pero Me parece que Cada vez que tengo La oportunidad de decirlo Lo digo Que hay que apoyar La música en directo Que parece como Un tópico Una obviedad Pero Jope Te ganas Un montón de cosas Me refiero yendo A ver O sea Música en directo Y es como Aquí el amigo Y tantos otros Nos movemos al final Por Los conciertos Claro Entonces no sé Hago un llamamiento A disfrutar de la música En directo Que el YouTube Está muy bien Tal Pero Pero creo que es la Es la clave Ver la música Donde se hace Totalmente Aparte Salí un poco de casa Largar la computadora Entre otras cosas Y aparte Hoy en día Hay que decirlo También es lo que Le da de comer al músico También Más que otra cosa Porque Venta de discos Venta digital Tampoco Yo ya solo vendo Los discos por mi cuenta El disco anterior Si que lo metimos En la FNAC Y en el Corte Inglés Allí pues A grandes Shoppings Allí Las tiendas Pero Este ya Lo vendo En los conciertos Y si me piden Mando Y creo que es la clave Totalmente Porque al final Es que es como Más Mejor sale la cosa Es que aparte Sale más económico El que lo compra Haciendo todas estas cadenas De cadenas O empresas que venden Se suma un costo Un costo Un costo Y el disco Te termina saliendo Exacto Andá a comprar un disco Acá A las cadenas de disquería Te sale 700 pesos Es una locura Un CD 700 pesos O sea Y luego en un concierto Por cuando te sale Aproximadamente Depende Va a salir una banda 200 pesos 300 pesos O sea Yo conseguí una especie Por Facebook Uno que vende discos Originales Que debe ser Distribuidor No sé como es Pero te sale 300 pesos menos Que ir a una cadena O sea que No O sea Y está bueno Para mí que me gusta comprar ¿Viste? Tengo un vicio todavía Con esto Pero está carísimo Así que bueno Te voy a pedir Primero les voy a decir Para este viernes Toda la mierda Como se dice acá En España se dice igual ¿No? Se dice que tenga Toda la mierda Para el viernes Sí Ok Bueno Y te voy a pedir El último tema en vivo Ah mira Igual Juli ¿Quiere tocar uno? Si Estás acá Y así la gente te escucha Que estoy por acá ¿Tenés algo nuevo Para este año? Para el resto del año ¿Qué se viene tuyo Juli? Y se vienen varias cosas Sí Acá en Capital Aparte este viernes El 29 de agosto Voy a estar tocando Con Sebastián Carchuni En Circe Sí señor Bueno Vamos a ver por ahí Para más adelante En un mes Te invitamos a vos solito Dale Y hacemos una Una charla Con tu música Y mientras fuimos a buscar ahí El ¿Cómo se llama? El 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 capo El capo No me salía El capo El capo También conocido en España Como Mejilla 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 Mira El capo Tenía ¿No se llamaba antes Transporte? Transporte Transporte Sí ¿Con qué ¿Con qué nos vamos a ir Tú yo en vivo ahora? Pues se toca Una de los males Otra nueva Voy a tocar una de Olor a Tormenta Dale La anterior Buenísimo Que se llama Vertical Es un viaje en el tiempo esta nota Con tu música Dale Gracias Gracias a vos Gracias a vos Sí Voy a afinar otra Joder Perdón Esto es en vivo Es en vivo Obviamente El clima La noche El frío La guitarra nueva El sol Todo eso Claro Está muy blandita Hay que ablandarla un poco Me refiero No me pilla Perdón Sí Sí Mucha tecnología Mucha tecnología Pero Es así Es verdad Ahí va queriendo Perdón Otra vez No carga Tío Bueno Como sea ¿Vale? Dale A veces Respiro Deseo En el plano Horizontal Y lo reemplazo Para volverlo A desear A veces Veo parejas Que disfrutan De su vertical A veces Otras No se sabe Ni mirar Siempre Sucumben En la vida Real Como prisioneros En otro Espacio Temporal A veces A veces Confundo el miedo A envejecer En soledad Con la necesidad De compartir Mi tiempo A veces Patino en el hielo Para poder Saborear Una caída Que no sea Que no sea Que no sea Mortal Estaré Perdiendo Otra oportunidad Dispulando a cero Sin dejarme Llevar No me Resigno Es mi Debilidad Quiero confiar En nuestro Plano Verticar Encima Verde Perdicar Nos dicen que allanemos el camino A cambio de la libertad De ser nosotros mismos Si huele a compromiso Es una temeridad Seamos nosotros mismos Estaré perdiendo otra oportunidad Disparando al cielo sin dejarme llevar No me resigno, es mi debilidad Quiero confiar en nuestro plano vertical Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh